El miércoles 13 de septiembre los estudiantes de las instituciones educativas Julio María Matovelle, Alfonso Coronel, San Juan Bautista y 22 de Mayo recibieron los kits escolares por parte de Janet Guerrero Luzuriaga, alcaldesa de Catamayo Los directivos de dichos planteles aseguraron que el proyecto ayuda mucho al desarrollo educativo de los niños Esta ayuda es inmensamente grande para los padres de familia Hay muchos padres de familia que tendrán comodidades, pero hay muchos padres de familia que necesitan ayuda La señora alcaldesa, haciendo uso de una política municipal, haga su inversión en la educación y en esta vez esté presente aquí en la Escuela Ingeniero Alfonso Coronel para ofrecer a los estudiantes un kit escolar Que Dios siempre me dame muchas bendiciones y que el trabajo que usted hace en el progreso de los colegios sea para bien de Catamayo Podamos recibir aquel esfuerzo que hace la Municipalidad de Catamayo recibiendo con todo grado 960 kits escolares fueron entregados Varios padres de familia señalaron que es el tercer año que la alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga se hace presente de esa forma Consideran que el proyecto de fomento a la educación del GAD Municipal de Catamayo debe continuar Ese don como mujer que es usted y darle las gracias en nombre de todos nosotros de la Escuela Julio María Montavella Muchísimas gracias Que importante que las instituciones públicas a través de quienes se están dirigiendo se hagan presentes Nuestro agradecimiento sincero a usted señora alcaldesa y a las autoridades por colaborarnos con estos útiles que son de gran ayuda Darles las gracias por la colaboración que ella viene teniendo con nosotros desde hace años atrás La primera autoridad de Catamayo sostuvo que apoyar a los estudiantes con la entrega de los kits escolares es una realidad ya que siempre fue una aspiración que tuvo desde el inicio de su administración Este proyecto como bien lo decía el padre de familia y también el señor director beneficia especialmente a los niños, a los padres en esta época difícil La alcaldesa Janet Guerrero Luzuriaga les dijo a los niños que continúen esforzándose en sus estudios ya que ellos son el presente y futuro de la patria y destacó además el trabajo que realizan los maestros en las diferentes instituciones educativas Los niños también tienen que valorar eso respetar, querer a sus maestros cumplir con las tareas y nosotros como padres complementar ese trabajo y ese esfuerzo Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso